Hola, bienvenidos a Noticias S&N y mucho más que honor que este jueves santo usted se esté informando con nosotros a esta hora de la noche. Yo soy Neirovi Vilaria. Y Ginecten Comprés, las gracias a ustedes que nos ven en vivo por Colorvisión, también desde cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato con una lamentable información porque en estado de gravedad en el hospital Darío Contreras se encuentra uno de los menores de edad que fue sometido a cirugía por traumas tras el accidente múltiple que ocurrió este miércoles en Guayacanes. Tenemos a Rosalina Lora que se encuentra en vivo desde este hospital con toda la información. Rosalina, cuéntanos cuál es el estado de los adolescentes. Saludos, Neirovi y Ginecten. Así es, a más de 24 horas de haberle practicado la cirugía, el adolescente continúa en la unidad de cuidados intensivos en el hospital Darío Contreras y se encuentra en estado delicado. El director del hospital confirmó el cuadro clínico del adolescente mientras la tristeza y desesperación embarga Isabel Vázquez, esta madre que se aferra a la fe para que su hijo tenga pronta recuperación. En el caso de los pacientes que se encuentran aquí en este hospital pediátrico Hugo Mendoza, la madre de uno de ellos dijo que su vástago presenta fuertes dolores debido a un trauma torácico. No ha habido pérdidas fatales, aunque hay uno de extrema gravedad del trauma craneal, que fue operado de emergencia ayer por el equipo de neurocirujanos que hace guardia a tiempo completo aquí y del máximo facial. El muchacho está en estado crítico. Que es algo difícil, uno le pregunta a los médicos cómo está, dice que está malito, pero uno no sabe en realidad cómo está el niño. Él presenta una herida en la cabeza, tiene tres puntos, tiene un yeso, tiene el brazo, la muñeca fracturada y tiene el dolor en el pecho que es lo más fuerte y él tiene sangre en los pulmones, entonces lo están drenando, pero a él le duele mucho el pecho. No me han dicho si lo van a operar, no me han dicho cuál es el proceso que ellos van a tomar en cuenta con él. Ya iba de vacaciones, iba feliz él porque tenía que comerse un morito, iba muy feliz, pero gracias a Dios. Dios le perseguió la vida, lo que pasó ayer era para muerte, eso fue terrible. Todo el que vio el video puede ver lo traumático que fue ese caso, pero Dios tuvo misericordia de cada joven y de todo el que participó, Dios tuvo misericordia. El accidente ocurrió la tarde del miércoles cuando el grupo de niños que practican béisbol en una academia eran trasladados hacia San Pedro de Macorís tras recibir sus prácticas antes de salir de vacaciones por la Semana Santa y el vehículo en el que viajaban, un camión cargado de material de construcción y una jipeta colisionaron. Hasta el momento los médicos no han informado si el menor que se encuentra aquí en el hospital, Hugo Mendoza, y presenta una fractura en su brazo izquierdo, será intervenido quirúrgicamente. La madre informó que hasta el momento desconoce esta información, mientras el menor se encuentra recibiendo asistencia en una sala normal. Es la información que tengo por el momento. Retorno contigo, Nairobi, al estudio. Rosalina, gracias por esa información en vivo desde el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. En tanto, a medida que avanzó la tarde de este jueves santo, la cantidad de vehículos se hizo más escasa en las diferentes rutas que viajan hacia las provincias del interior debido al incremento de los pasajeros. Tenemos a Wilkin de la Cruz con más detalles desde el Parque Enriquillo. Adelante, Wilkin. Buenas noches. Muchísimas gracias, Nairobi. Buenas noches también a Ginette. Efectivamente, las paradas de autobuses con destino hacia el sur, hacia el este, y también hacia el Cibao de la parte dominicana se incrementó la cantidad de personas con destino a las provincias que están ubicadas en esas demarcaciones. Esto así, debido a que la mayoría de los pasajeros consultados dijeron que decidieron compartir con sus familias en esas zonas debido a que tenían dos años que no iban precisamente por el tema de la pandemia del COVID-19 que establecía restricciones en primer lugar para viajar a esa zona. También esto fue motivo de alegría para la mayoría de los choferes o transportistas debido a que los recursos que reciben por el incremento de pasajeros contribuye a dinamizar la economía. Pasajeros con destino hacia Santiago, La Vega, por el lado del Cibao, también hacia el sur, entiéndase San Juan, Azo, Barahona, y hacia el este, como Barahona, como Punta Cana, Igüey, La Romana, era constante la cantidad y esto motivo de alegría para los conductores. Escuchemos a algunos que dicen que van al azueto de la Semana Mayor a compartir con sus familiares, a visitar ríos, a beber a bichuelas con dulce y otros. Escuchemos. Bueno, el flujo de pasajeros ha estado excelente. Ya las guaguas de la parada se acabaron todas. Las que se están metiendo ahora son de los alcarrizos y de Pantoja, que las estamos metiendo para el Cibao ahora mismo. Está bueno porque así los choferes que están viajando ganan algo más y a los autobuses les puede quedar algo. Ahora, si no hay nada, como pasan los días, estos tiempos la gente parece que estaba economizando para poder irse para sus tierras, para sus campos. A distraerme bien para allá, para San Francisco de Macorís, ahora en Semana Santa. No, tranquilo, tomar bichuelas con dulce, solamente guandules, bacalao. Vamos a viajar y veo que no hay guaguas para viajar, están escasas las guaguas ahora mismo y estamos esperando a ver si vienen dos o tres guaguas por aquí, a ver si la gente se transporta porque hay demasiada gente a transportarse. Es importante que estos pasajeros comiencen a retornar a la capital el próximo domingo en horas de la tarde para allá el lunes integrarse a sus respectivos puestos de trabajo. Esta noche a las 10 en la emisión estelar tendremos una historia completa de esta cobertura de las personas que decidieron viajar a sus provincias. Ginet y también en Nairobi regresamos al estudio. Wilkin, gracias, en tanto en la provincia de Azoa donde confluyen viajeros que se dirigen a varios destinos del sur del país, las autoridades del Hospital Taiwán informaron que se encuentran preparados para atender cualquier eventualidad durante el asueto. Según el corresponsal Héctor Abreu, el director del hospital informó que cuentan con todos los insumos para atender a los pacientes. El galeno llamó a la población a circular con prudencia para evitar accidentes fatales. Más de mil socorristas y agentes de seguridad vigilarán la playa de Boca Chica para prevenir emergencias de acuerdo con el alcalde del municipio, Fermín Brito. Mientras que tras dos años de restricciones debido a la pandemia, los comerciantes del Popular Balneario esperan la visita masiva de vacacionistas durante esta Semana Santa. Tenemos más de mil, mucho más de mil personas involucradas entre instituciones gubernamentales, servidores públicos, organizaciones no gubernamentales, tenemos 39 puestos de socorro. Yo espero que la cosa va a marchar bien porque ya usted puede ver los pescados ahí. Digo yo, yo vendo barato para que sepan la gente que viene de Santo Domingo para Boca Chica. Yo vendo de cuatro, quinientos, precios cómodos, como tú puedes ver ahí. Mira el tamaño de los pescados. Yo tengo estos dos precios. Esta noche en nuestra emisión es el arco con Alicia Ortega. Les diremos cuál es la opinión de los vacacionistas sobre los precios de la comida y la bebida en la playa. Pregunta de Twitter. La noche de hoy, ¿cree usted que se podrán aplicar previsiones atendibles para evitar otros accidentes fatales durante la Semana Santa? Hashtag opines y llene sus comentarios más adelante. Captado en cámara, quedó el momento en que un grupo de jóvenes se suba a la parte delantera de un vehículo mientras éste se encontraba corriendo junto a otro automóvil. El video fue captado por otro usuario en Autopista Las Américas cuando corrían a alta velocidad. Increíble el nivel de imprudencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió este jueves en que Rusia comete un genocidio en Ucrania mientras que el Kremlin se prepara para tomar el control de la zona prorrusa del Donbass y la OTAN y se apresta a incluir dos nuevos miembros. De La Voz de América, para nuestra alianza informativa latinoamericana, la COPOLUCI nos presenta la historia en exclusiva. Rusia se prepara a atacar el Donbass en los próximos días, rearmando y organizando sus fuerzas en Bielorrusia, entre ellas helicópteros y sistemas de artillería. Esto cuando el Pentágono asegura que China no brinda apoyo tangible a Moscú. Frente a este escenario, Washington anunciará pronto 800 millones de dólares adicionales en asistencia militar a Ucrania, que incluirán artillería de buses, junto a los drones antitanques y misiles Javelin, que ya se enviaron a Kiev. El esfuerzo estadounidense es claro en una guerra que Joe Biden definió duramente como genocidio. Lo llamé genocidio porque está cada vez más claro que Putin está tratando de eliminar el concepto de que los ucranianos tengan derecho a existir. Cada vez hay más evidencias de ello. Literalmente es horrible lo que los rusos han hecho en Ucrania. Cada vez conoceremos más y más de esta devastación. Este jueves, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las evidencias demuestran cada día más que un genocidio es lo que está ocurriendo en Ucrania y más evidencias, dijo, saldrán en las próximas semanas. Esto a pesar de que algunos líderes mundiales, como Emmanuel Macron de Francia, dijeron que esto podría ser una escalada de la retórica. Rusia dijo que las palabras de Biden fueron un intento inaceptable de distorsionar la situación. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania crea preocupaciones de seguridad entre sus vecinos y por esa razón Finlandia y Suecia sopesan seriamente solicitar la membresía en la OTAN. Se espera que se unan pronto. Esto subraya, según los expertos, cómo las acciones del presidente Vladimir Putin en Ucrania han fracasado, fortaleciendo la misma alianza que buscaba neutralizar y uniendo aún más a Occidente. Necesitamos evaluar cómo nuestra posible membresía en la OTAN respondería a nuestras necesidades de seguridad. También debemos ser muy francos sobre las consecuencias y los riesgos que son tanto a corto como a largo plazo. Estos riesgos existen tanto si aplicamos como si no aplicamos. A medida que la perspectiva de la expansión de la OTAN se intensificó el miércoles, expertos internacionales como los de la OCE describieron patrones claros de violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra por parte de las fuerzas de Moscú. Pero sobre el posible uso de armas químicas en Mariupol por mano rusa, aún no hay confirmaciones ni pruebas evidentes. Y las investigaciones de Estados Unidos y Reino Unido siguen adelante. Jacopo Luzzi, Voz de América, Casa Blanca, Washington. Información constante, ágil, precisa. Es lo que usted puede encontrar en nuestra cuenta de Twitter. Es arroba SIN 24 horas. Síganos y entérese de todo nuestro contenido. No se pierda este jueves un TBT de El Informe. A propósito de la agresión al defensor del pueblo durante una visita al canódromo, recordamos la investigación realizada por el informe el año pasado, entre Óxido y Olvido. Unos 300 vehículos entran a diario al canódromo, pero según las estadísticas, solo el 50% es devuelto a sus dueños. Mientras las lomas de autos siguen aumentando sin control ni solución en el horizonte, convirtiéndose este centro de retención en un cementerio de chatarras. Este jueves 14 de abril, a las 8 de la noche, por nuestro canal de YouTube. Más adelante, Estudio revela sustancias sustitutas del azúcar.